El C, ¿esto qué es? ¿Es que no saben que yo me copié aquí? Yo, que la A hasta la media tri. Y otra A, una perpendicular desde el punto medio a B. El punto medio no, la media tri. ¿Y? Y la cuestión de la recta, ¿eh? Yo, calcular punto, es igual que el otro, más o menos. Calcular punto medio. Calcuta está en la India. Vamos a ver. Tú me has subido aquí. ¿Por qué no copiáis lo que dice el profe? ¿Por qué no lo copiáis? Además, vamos a ver, recta, perpendicular a B, pasando por tu punto medio, ¿no? Vale. ¿Y por qué no lo ponéis? No me da tiempo. Pues claro que no. Y cuando quieras poner todo esto, puedo coger y poder decir, hacer dibujo ese que ha hecho a la primera. Pues entonces calculo el punto medio de A. ¿Cómo representamos una de los años? AB Menos 1 Menos 3 Sería 1 más 0, 1 2 más menos 1, 1 Y tiene que ser perpendicular Calculo el vector AB Que sería 0, menos 1 Menos 1 Y le doy la vuelta Y el perpendicular sería 3, 1 3, menos 1 Y ya está, ya tengo Un punto y un vector Es en base a Pero te dicen que ponerlo O lo puedo poner yo a la pasión La cantidad de la gana Es un medio, un medio Yo soy más de parámetro Ya está pensando en un estudiante La cima de rubia, morena La cima de paramétrica La cima de la explícita Sí, pero después ves una morena Y te lo vas a ver Que la recta en forma implícita atrae A mí me pasa ¿Cómo existe? Nos ve El químico hace reacción Pero el físico atrae Los físicos, los campos habitatorios Claro, qué malo ¿Sabes? El informático El informático El informático con 0 y 1 Cada más sexy que eso no hay O 0 y 1 A ver Que con esta Tengo que poner wifi Tengo que poner wifi Y te lo ha dicho todo Como será como mi wifi Cada espermatozoide Tiene una información de 50 megas Te voy a meter 4 metros ¿Eh? Eso no lo sabían, ¿no? Pues sí Un enfermatozoide tiene 50 megas de información ¿Y eso dónde va a pegar? Pues claro, ¿entendés? ¿Cómo te voy a meter? ¿Cómo te voy a meter? ¿Cómo te voy a meter? Tiene que llevar el enfermatozoide de información Para lo que reproduciste Claro De 50 megas ¿Para hacer tío como tú? El domingo 50 megas No sé, no me acuerdo el número Pero para sí se está bien Ya, no Con lo que se va a ver Levanto tal o menos 500 megas más 500 megas menos De cuántos tegas tiene Ahí me lo he atarrado ¿Qué pasa?